Presidente de Perú, Presidente Orlanta Humala. Buenas noches a todos ustedes. Creo que hoy es una buena noticia para el Perú, para Colombia y para la Unión Europea. Este es un evento importante que nos hace ver objetivamente cómo el Perú y Colombia van avanzando, van poniéndose en relieve dentro de lo que es el contexto de la comunidad internacional. Con la Unión Europea tenemos acuerdos de libre comercio y hoy día estamos avanzando, no solamente ya en temas de libre comercio, sino en temas de facilitación de estadías de corta duración para los ciudadanos de Perú y Colombia que deseen visitar Europa. Quiero señalar también que mi agradecimiento a la Vicepresidenta de la Unión Europea, Federica Moverini, muchas gracias, a todos los funcionarios de la Unión Europea, pero también a España, que ha sido un país que impulsó con mucha actividad, con mucha iniciativa y dinamismo esto que hoy día estamos culminando. Pero quiero señalar también que a lo largo de estos años en los cuales tanto Colombia como el Perú han venido manteniendo un crecimiento económico importante y reduciendo pobreza y desigualdad, acogemos con mucha hospitalidad y amabilidad a todos los ciudadanos europeos que han venido a nuestras tierras, también a fincarse, también a trabajar y también a visitarlas. Creo que este es un acto de reconocimiento de países que van trabajando, que van sacando adelante a través del esfuerzo de sus pueblos y de esta manera nuestra población va a tener la posibilidad de venir en las veces que quiera a visitar a sus familias o conocer lo que llamamos el viejo continente. También quiero señalar que este es un paso importante, pero todavía siguen más pasos. La Unión Europea es uno de los principales socios del Perú, comercialmente hablando, culturalmente tenemos una historia común y creo que este mensaje va a ayudar también a que, como lo dijo Juan Manuel, muchas familias que tienen hoy día, una parte de los familiares en Europa, puedan visitarlas con mayor habitualidad. Quiero agradecer por último a todos y cada uno de los funcionarios también de la Cancillería peruana que han ido trabajando enudadamente hasta la hora de este acuerdo. El Perú va a seguir avanzando, cada día se pone en relieve la imagen del Perú, cada día nos expandimos en nuestra cultura, con nuestro comercio, con nuestros productos y ponemos en valor lo que somos los peruanos, gente trabajadora, gente emprendedora y gente que siempre se pone de pie ante las adversidades. Muchas gracias.